Se vale soñar, queremos aprender, queremos volar, se vale crecer, es un juego, no merecemos perder, pero yo merezco avanzar, esta es la posibilidad de ganar para una niña como yo, mis papás tienen razón, gordimunda, eres una zapa, a la no existieras, neta, pobre Tomás. Gordimunda, sucia pobre Tomás, eres una zapa, neta. Ojalá no existieras, pobre Tomás. No más, ya basta Ángela, no llores. Mis gafas. ¿Cuáles gafas? Las necesito, estoy estudiando. ¿Cómo me quedas? ¿Macanísimas? ¿Sí? Toda una torre de televisión. Por favor, devolvémelo. ¿Estudias? Pobrecito, está leyendo críticas de amor. Estoy estudiando, claro que no, estoy estudiando. ¿Sí? Venga, estoy, venga. Yo les voy a enseñar a estudiar. ¡Paren! 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 Bueno, Mateo, no más, no más. ¡Paren! ¡Mateo, ya! ¿En serio le estás haciendo daño? ¡Soltalo! ¡Cállate! Sucia pobretona. Vienes a defender a la nena afeminada esta, ¿qué? ¿Ah? Los dos son poca cosa para mí. ¿Estás bien? Mi nombre es Ángel. ¿En qué te puedo ayudar? Gracias. Soy Martín, pero, pero es que importa. No me puedes ayudar. Tenemos que hablar con tus papás. No. A ellos no les importa. Ni a ellos ni a nadie. Mientras. Yo siga existiendo y Mateo me siga molestando. No. No. Ángela. Sí. Hola, ¿qué pasa? Ángela. ¿Qué pasó? Dime. No fue Martín. No, Martín. No, pero, pero Martín. No, no puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué Martín? Se lo fue. No, Martín. Martín, no puede ser. ¿Por qué? Martín, no. Ya basta de perder en este juego. ¡Lucha! Martín, te demostraré que no vales por lo que tienes o lo que digan los demás de ti. Vales por lo que tú eres. No. 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 Letra. Señor Ángela, disculpe. Una pregunta, ¿usted conoció a Martín García? Mateo, vamos al aeropuerto Vive la vida, me dicen mis papás Y así unos años empecé a vivir cada día como si fuera el último Decidí hacer mi proyecto personal acerca de la exclusión Porque es un tema que me apasiona Para mí todos somos iguales a pesar de que unos tengan más beneficios que otros Hace unos tres años estuve en esta situación Y pude salir de ella con apoyo de muchos Hoy le doy gracias a Dios, a mis papás, familiares, profesores y amigos Que estuvieron y siempre están allí para mí No sé qué encallados, hablen La solución está en nuestras manos Y quiero compartirles que hoy soy muy feliz Esto me hizo más fuerte Tengo muchos amigos Y la verdad es que si alguien está pasando por esta situación Recuerda que esto también puede ser tu fortaleza Yo puedo salir de esta, tú también ¿Sabes una cosa? No te quedes callado No a la exclusión Que no te importa lo que digan de ti No a la exclusión Todos somos iguales No importa en qué situación estés No a la exclusión No a la exclusión No a la exclusión No a la exclusión Gracias.